Tenemos la grata presencia de nuestro gobernador regional de San Martín, de nuestro alcalde provincial de Tocache, el ingeniero Vidal González Abeleta, funcionarios de la prestigiosa Municipalidad Provincial de Tocache, asimismo también el equipo técnico que lo acompaña al gobernador regional de San Martín. También un saludo cordial a los medios de comunicación, agradecer la participación de ellos, que son un ente de poder coberturar y poder difundir la información respectiva. El día de hoy, 14 de septiembre de 2023, como he mencionado, tenemos la presencia de nuestro gobernador regional para poder sostener una mesa de diálogo y detallar los puntos, las necesidades que requiere nuestra promesa de Tocache. En ese sentido, voy a ceder el uso de la palabra de bienvenida a nuestro alcalde provincial de Tocache, el ingeniero Vidal González Abeleta. Cortes aplausos a el alcalde regional de Tocache. Buenos días a toda la mesa de honor, en mi forma especial a nuestro gobernador, a nuestros regidores, a todo su equipo técnico que honran su presencia, y también a los medios de comunicación, que hagan posible la cobertura de la presencia de nuestro gobernador. Tocache siempre le da la bienvenida, Tocache siempre va a estar latente al desarrollo, como se enfoca muchas veces en las políticas públicas de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes. Siempre ha sido la mesa horizontal, el señor Brunner, en las cuartas estarán siempre a coordinación con usted, con su equipo técnico, porque ya lo venimos haciendo en estos siete meses. Hay algunas coordinaciones con las diferentes instituciones que coberturan, en la región, proyecto especial Bacomayo, por ejemplo, la misma, la mejor región, que se encuentra acá en nuestra provincia. Y, en fin, hay muchísimas razones para poder integrar el desarrollo de la cobertura de Tocache, porque no hay que tener una plenariedad, el desarrollo de la región. El que le habla conoce el tema, hay algunas experiencias que hemos coberturado el desarrollo, ahora mucho más como alcalde hay la predisposición, y hay la unción de mando como alcalde y como gobernador, hemos estado conscientes, nos ha visitado una primera oportunidad, si no hemos podido integrar de repente la parte técnica con los proyectos. Pero creo que estamos en ese dinamismo todavía. Se presenta, todavía tenemos tres años por delante, esperamos contribuir, sobre todo en el banco de datos de los proyectos, para hacer posible, cómo proyectar el desarrollo tanto de la provincia como de San Juan Pinto. y este motivo que nos lleva a nosotros hoy día a esperarlo, a recensurarlo, yo creo que es casi la invocación de la provincia de Tocache. Bienvenidos, bienvenidos a Urúnden, bienvenidos a todos, muchas gracias a los medios, esperamos que el público. acto seguido, tenemos las palabras a cargo de nuestro gerente municipal, el ingeniero René Chalero Pinto. Con ese aplauso, a decir, bueno, el señor ingeniero, Diablo Záez Zabaleta, alcalde de la provincia de Tocache, señor Guatelún Jiménez, gobernador regional, amigos funcionarios, señores visitantes, de la iniciativa oficial del gobierno regional de San Martín, para nosotros es bastante grato, de verdad, recibir la presencia el día de hoy. Esto es una muestra de que, bueno, las relaciones que tienen que estar entre el gobierno regional y local deben ser de lo más estrecho posible, y la presencia del mismo gobernador hace ver las ganas que tiene que poder trabajar y entrelazar los vínculos de trabajo, este señor gobernador, no nos olvidamos que los gobiernos locales son los que están más cerca del pueblo, de lo que ven las necesidades día a día, de la población hasta el último rincón de la provincia. ¿Qué bueno que usted se haya acercado a esta parte un poco olvidada, siempre históricamente olvidada por el gobierno regional, pero este acercamiento dice mucho de la gestión que quiere hacer en esta gestión que llega a su primer año, y esperamos nosotros, al menos nosotros de nuestra parte, señor gobernador, estamos haciendo todo lo posible, pese a los pocos recursos económicos que tenemos, estamos haciendo todo lo posible por tratar de cumplir con la población, pero no podemos hacerlo solos si no tenemos la ayuda de ustedes, del gobierno central también, es por eso que el alcalde está trabajando, haciendo la gestión, lo ha visitado usted en Moyo Bamba, está visitando los ministerios también, para poder en parte cerrar esas brechas que tenemos, de las necesidades básicas de nuestra población. le agradecemos bastante su presencia, y estoy seguro que estos días que permanecen, que usted va a tener, va a ser bastante útil, pero usted va a poder llevar acá una imagen más clara, que los territorios van a poder juntos trabajar de la mano, y poder sacar adelante esta provincia y la región también. Muchísimas gracias. Efectivamente, como mencionaba nuestro gerente municipal, un trabajo articulado entre gobierno local y gobierno regional, trae resultados favorables y óptimos para la provincia. Acto seguido, palabras de nuestro gobernador regional de San Martín, con ustedes el señor Walter Grunde Jiménez. Buenos días también al nativo Pilar González, también a la plaza de funcionarios y de regidores, al equipo técnico de la región. Como siempre decía, que yo siempre voy a tener acercanías, con todos los locales provinciales y vitales de la región. Y, bueno, disculpe la demora, porque también he estado luchando, por supuesto, he hecho muchos días, he conversado con la misma presidenta, con el premier, y con todos los ministerios, como salud, educación, transporte, más que nada. Y, hemos tenido, no mucho éxito, porque así están todas las regiones, que es el problema que pide, pero no se cumple. Y, a veces, uno se cansa ahí, cada rato, pero no hay compromiso de hacer, o financiar un proyecto que está tan fantástico en la región. acá, con el amigo Vidal, vamos a trabajar de la mano, los proyectos que, que viene de la, de la población, que va, va a tener un impacto para ellos, y tenemos con los alcaldes digitales, también hemos conversado, están con proyectos que hay que, que mejorarlos, y darle calidad, para poder invertir, porque no se puede invertir proyectos, que no tienen, la calidad. Uno de ellos, que hemos encontrado, proyectos, de la gestión anterior, que no tenían ni pies ni cabeza. Y, y se habla mucho, de las pistas, y de las carreteras, que a veces, eh, los estudios suelos, están ahí, pero no han hecho, las caricatas, y a veces, cuando se comienza a construir, se encuentra que, hay agua abajo, condimientos, y eso, eso va, va a traer, los adicionales, y eso no queremos, para que el dinero, sea bien invertido, para las obras, en beneficio de la población. En este mes, en este mes de diálogo, vamos a conversar, todas las problemáticas, de la provincia de Tocache, con, con el alcalde provincial, que es, el señor Vidal González, vamos a trabajar, en ese sentido, las remedias más urgentes. No sé qué pasa, con el agua potable, que, eso, viene años, paralizado, y no se ve, el avance. Y queremos que nos informen, como alcalde, y con la mesa técnica, con los funcionarios, en qué tramo vamos, y otras obras más, que se van a hacer, en la provincia de Tocache. Agradecer a todos los invitados, a la prensa, cada vez presente, comencemos una vez, a conversar, las problemáticas de Tocache, para dar soluciones, no inmediatas, porque a veces, el dinero no está amontonado, o está listo, pero vamos a hacerlo, año a año, para dar la solución. Lo más subiente, hay que trabajar, y ese es mi compromiso, como gobernador, esperemos que todo, esté de acuerdo, y que esta mesa, de técnicas, sea de trabajar, porque es una medida técnica, para ver, los proyectos más importantes, que requiere Tocache. Muchas gracias. Vamos a entrar, a la mesa de diálogo, tenemos la primera intervención, a cargo, de nuestro gerente, de desarrollo urbano, e infraestructura, me refiero al ingeniero, Alvar Sergio Ito Mamani. Adelante ingeniero, fuertes aplausos. Señor gobernador, de la región de San Martín, señor alcalde, de la provincia de Tocache, señoras y señores, de esta provincia, funcionarios que nos acompañan, con todos muy buenos días. Como lo manifiesta, la provincia de Tocache, tenemos bastantes necesidades, y como se puede ver, en esta ciudad, las necesidades se pueden plasmar, partiendo de lo que son, los servicios básicos, el aire desagüe, las vías de acceso, los temas de comunicación, sin embargo, también nosotros tenemos que hacer objetivos, que como gobierno local, y gobierno regional, solucionarlo, todo es imposible, pero tenemos que, o bien, dejar los cimientos, para que se pueda, continuar con algunos proyectos, o ejecutarlos, a mediano, corto y largo plazo. En ese sentido, nosotros, como gobierno local, en vista a la cartera, de la misma forma, que nos ha dejado, del gobierno anterior, se han objetivizado, en temas puntuales, pero más, en la zona rural. nosotros ya hemos empezado a elaborar los proyectos que tenemos, y partiendo, el proyecto más grande, que nosotros lo estamos tomando, más importante, nuestro agua y desagüe de la ciudad de Tocache. Un breve resumen, se ha hecho la resolución de contrato, de parte del contratista, del año pasado, 2022, el 31 de diciembre, aún aprovechado el cambio de gestión, para poder presentar el documento, de nuestra parte, la ejecución está a nuestro cargo, y la supervisión a cargo de la EPS, Mapa San Martín. Ellos, con un informe de la supervisión, nos indican que, por segunda vez, cae un atraso del 80%, donde recomiendan que se les realice, la resolución de contrato, con fecha del 5 de enero del 2023. Hasta la fecha, nos encontramos, en la instalación, de los jóvenes de la mesa de arbitraje, estamos trabajando, hoy se prema, sin embargo, la conclusión de ambas partes, es que no vamos a continuar trabajando, por lo tanto, ya está definido, que se resolvió el contrato, sea forrado por B, pero está resuelto el contrato. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, quien es el que ha aprobado, el presupuesto del proyecto, que nos ha hecho la conferencia, nos han dado ya la ruta, que debemos seguir, para poder continuar con este proyecto. Dentro de ellos, es uno, que sea un informe técnico legal, que es lo que se está haciendo ahorita, o comúnmente le llamamos, la pericia judicial, de los cuales, ya hemos suscrito el contrato con la empresa, y actualmente, dentro de un plazo de 60 años, se va a hacer la entrega de este informe, que va a ser aprobado por el bien. Conclusión de este informe, de la valorización, que se le ha pagado, que está asumiendo 15%, si efectivamente en cambio existe, o no existe. Esa es la conclusión de la pericia. A nuestra evaluación, estamos asumiendo, que va a ser entre un 9 a 12%, que se habría valorizado más, que se habría valorizado más, de lo que corresponde. Esa es la conclusión de la pericia. Ahora, el proyecto fue aprobado, antes de que inicie la pandemia, en el 2019. Al día de hoy, los que conocemos, en el tema de materia de construcción, sabemos que, el costo de una tubería, que costaba en 2019, al día de hoy es otro. El cemento, es un más claro ejemplo. En el 2019, estaría entre 22 y 23 soles. Hoy en día, nosotros, a los gobiernos locales, nos están vendiendo 29, 30 soles. Esa es la variación, que prácticamente, tenemos que asumir, a la actualización, de este expediente. También hemos coordinado, con el Ministerio de Vivienda, ya nos ha dado luz verde, para que empecemos, a formular, lo que viene a ser, el expediente técnico, del saldo de obra, número 2. Porque tenemos que tener, en conocimiento, que este proyecto, se ha ejecutado, desde el 2014. Ya se resolvió, una primera vez, nos ha financiado, ese expediente, saldo de obra. Tenemos una segunda resolución, por eso se denomina, expediente técnico, del saldo de obra, número 2. Para nosotros, había dos caminos. Camino A, es ir con los recursos, de vivienda, porque un expediente, saldo de obra, no es barato, es bastante costoso, por el megaproyecto, que se tiene. O el camino B, que la municipalidad, asuma con los recursos, para poder elaborar el expediente. Bajo ese enfoque, teniendo en consideración, que este proyecto, es el más importante, para nuestra provincia, el esperar el financiamiento, estaríamos hablando, de 2024, o tal vez, un poco más. Hay la decisión política, de nuestro alcalde, y el consejo municipal, que nosotros, asumamos el costo, de esta reformulación, o como le llamamos, el expediente, saldo de obra, para acortar tiempos. Bajo ese enfoque, vivienda, ya no se ha dado el visto bueno, justamente fue, hace la semana pasada, nos indican, que ya, iniciemos con la elaboración, de los términos de referencia, y lancemos el proceso, de selección, para que la empresa, haga este expediente, saldo de obra. Monto, como mínimo, va a estar oscilando, medio millón, que van a salir, de los recursos, de la municipalidad. Bajo ese enfoque, tenemos la pericia, que son dos meses, tenemos lo que es, la licitación, para el expediente, saldo de obra. Tenemos que tener una reunión, con la EPS, Mapa San Martín, para que nos dé, la factibilidad, prácticamente, como él es el que va a operar, según el convenio, que esté de acuerdo, con todos los planteamientos, de este expediente. Con esos tres documentos, se está aprobando, el expediente, saldo de obra. Y como meta de nosotros, como municipalidad, es que a fines de este año, debemos tener aprobado. De antemano, a la corrida, que ya le hemos dado, de parte de los, de los ingenieros, que están trabajando, en este proyecto, va a oscilar, o se va a actualizar, el fondo, a unos 180 millones, a 200 millones, a nivel de costo directo. Va a haber una variación, porque actualmente, está aprobado con 150. Esos 30 millones, tenemos que tocar las puertas, al Ministerio de Vivienda, para que continuemos, para la ejecución del proyecto. En esa parte, pedirle, por favor, que nos pueda acompañar, al lugar del señor alcalde, a cualquier otra autoridad, porque la necesidad, es fuerte, acá en esta ciudad. Entonces, bajo ese enfoque, dentro de nuestra línea de tiempo, estamos buscando, que para el 2024, en el primer trimestre, con la veña, de todas las gestiones, debemos estar lanzando, otra vez, el proceso de selección, y reiniciar, con el proyecto, integral del agua. Ese es el resumen, en el que estamos, en el proyecto de agua, para que se tenga conocimiento, que no sea paralizado, no estamos, en el aire, estamos avanzando. Al ser financiamiento, de vivienda, tenemos que tener, todo avance, de un documento, el visto bueno, de parte de ellos.